A mí no me amor, ¿por qué me hace gritar y se burlar de mí? Si saben más bien, yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar, a no saber de mí Que sepan que hoy no me, y hoy me voy a ir por ti Si saben más bien, yo no sé sufrir, yo me voy a ir por ti Que nunca había tomado, yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar, a no saber de mí Que sepan que hoy no me, y hoy me voy a ir por ti Con ti ¡Felicidades! ¡Felicidades!